En el primer trimestre del 2012, la formación Toshiba Chapa 1 ingresó en reparación. En este tren se trabajó en la cadena de tracción y en los bogies, se trabajó en la carrocería, en el sistema eléctrico, en los pisos, asientos, iluminación. Específicamente sobre el tema neumático de frenos, la UON solicitó que se quitara por completo el sistema de frenos Valco, existente por completo, para ser reemplazado por un sistema para vehículos ferroviarios Norbrecen. Se le realizó un examen de alcoholemia, una prueba de alcoholemia, antes de la partida de este tren, a las 3.56 y a las 4.06, al motorman y a su acompañante, en los cuales ambos exámenes dieron alcohol en sangre cero. El tren Chapa 1 salió de 11, era un servicio semirápido, que paró en las estaciones de Flores, Liniers y Morón. Flores, Liniers y Morón paró sin ningún tipo de inconveniente. A partir de que esta formación salió de la estación Morón, el registro del GPS indica que la velocidad siempre fue en forma ascendente. Antes de chocar pasó por una señal amarilla, que lo obliga a desacelerar. Aunque al contrario, como les decía, el registro del GPS indica que la velocidad siguió en ascenso. Posteriormente, antes también de chocar, no se atendió dos señales, que se llaman a peligro, que indican que debe detener el tren. También según el GPS, que es una información objetiva, el tren siguió en velocidad ascendente. Hemos tomado la decisión de convocar especialistas de las distintas universidades, para que trabajen conjuntamente con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con el objetivo de colaborar y saber qué fue lo que pasó hoy en inmediaciones de la estación Castelar. Nosotros, en el plan de puesta en valor de todas las formaciones del servicio del área metropolitana, pusimos a trabajar todos los talleres, pequeños y medianos talleres que hay en la Argentina, dentro de los cuales está ENFER, que tiene 454 empleados, que luego del hecho trágico del 22 de febrero del año 2011, cortaron en reiteradas oportunidades la General Paz en reclamo de trabajo. Acá hay que dejar que actúe la justicia, pero por lo pronto hay que separar a quienes eran responsables de la concesión del servicio y quienes son los trabajadores que trabajan de hace muchos años en la industria ferroviaria. Trabajamos todos los días, muchísimas horas, para que en realidad poder brindar un mejor servicio, teniendo en cuenta que son treres del año 62, que hemos reparado de 14 a 11 a la fecha y hemos adquirido el material rodante que está en proceso de fabricación. Así que esta ha sido la decisión que hemos tomado, fundamentalmente vinculada a no hacer una evaluación de la responsabilidad, no de Sirigliano, que debe ser la justicia. Sino finalmente, de cuál es nuestra responsabilidad frente al usuario, mejorar el servicio. Para eso estamos trabajando todos los días. Si se puede evitar, no es un accidente. Y si en realidad no fue un accidente, hay uno o más responsable. Esta es la diferencia importante de lo que es siniestro y de lo que es un accidente. Está claro, accidentes hay. De hecho ocurren todos los días accidentes. En las rutas, en este país, en cualquier latitud del mundo. Ahora, en este caso hay que comprobar, ¿es un siniestro o fue un accidente? ¿Se pudo evitar? Si se pudo evitar, ¿hay un responsable o más de un responsable? Y para eso vamos a trabajar todos los días y colaborando en la justicia para que se sepa la verdad. ¿Pero hay algo intencional? No, yo no le puedo decir eso. Sería, de parte mía, una irresponsabilidad. Y me cuesta creer como buen argentino que haya gente capaz de tener una semejante actitud, ¿no? Que ha llevado la vida a tres personas y otro tanto de personas heridas. Me cuesta, le digo, la verdad me cuesta creer en eso. Pero yo no descarto nada. ¡Gracias! ¡Gracias!